¡Suscríbete! 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 Son los verdes que se han pasado Y para este hombre se necesita Tragén, triturón Y te hace llorar y te hace reír Por su destino, la victoria, la mexicanos No hay nada más Olvidé y la cena y la relajó Y la victoria, la victoria, la victoria Y la victoria, la victoria, la victoria No hay nada más En este proyecto musical En este texto, compadre, asceña, mamita y gloria Desde el año 2000 hasta nuestra época con Se mantienen más fuertes que nunca Y expones con la experiencia y unidad A los neos les en su máximo nación ¡Somos sigan! ¡La victoria en México! ¡Ya está aquí! ¡La victoria en México! ¡La victoria en México! ¡Y en México! ¡La victoria en México Un abrazo de la nota para vosotros y tus amigos, de hoy en la junta de hoy en el final de Salud Brófico para todos ustedes, gracias. Se han impedido para esta su fiesta del 2017. Gracias por la invitación. Iniciamos, así que es un noche para todos, en la victoria de la calle. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!